la alegría de monte alegre el muy controvertido exfiscal está ahora en la tarea de decirle que sí a todo lo que petro dice que no columna de maría isabel rueda para el tiempo están pasando cosas muy extrañas primero el presidente dice que él no está interesado en convocar una asamblea constituyente pero hasta hace un par de semanas decía que sí como se lo recordó blue radio que lo dijo en por lo menos dos oportunidades segundo dijo también muy clarito que no está interesado en reelegirse tal y como lo prometió en campana tercera pero una de las más radicales alfiles petristas la cenadora isabel zuleta dice que el petrismo si está interesado y que ahora es cuestión de convencer a su jefe pero aquí no terminan las rarezas sobre la evolución del punto uno petro resolvió decir que es un invento de los medios que él esté hablando de constituyentes que es lo que habla es de un poder constituyente y que no se debe confundir el objetivo con los medios explica que ese poder constituyente es el poder del pueblo su capacidad de decisión y de organización interpretando sus palabras muchos creen que lo que pretende petro basado en su nuevo gurú político el mamerto italiano danny negri y lo que sostiene en su libro poder constituyente es convocar a comunidades estudiantes trabajadores a través de asambleas de barrio y de veredas que la ponen en sus proyectos que el congreso no le ha apoyado con esa fórmula petro se salta al congreso pero será capaz de hacerlo con la corte constitucional cuya obligación será la de declarar inexequibles las reformas constitucionales que firme el presidente a través de decretos y no obstante sus tweets de asamblea constitucional a poder constituyente porque sabe perfectamente que por vías legales no puede saltarse lo dispuesto por la constitución para sus reformas y pese a su insistencia en que no está interesado en reelegirse hizo su aparición en el panorama otro personaje el muy controvertido es fiscal eduardo montealegre ahora en la tarea de decirle que sí a todo lo que petro dice que no incluso anunció el caracol radio estar al frente de un equipo de abogados que ya está redactando el proyecto de una constituyente por decreto no dijo quiénes son los demás y que éste incluirá no sólo la prolongación del periodo presidencial sino la inmediata relación del mandatario me he preguntado que hace multialegre en esa misión y no tengo sino tres interpretaciones o por lagarto o por afán de notoriedad sumido en su desprestigio o porque de pronto petro estaría jugando al que no quiere pero si quiere de montealegre no es sino repasar su triste paso por la fiscalía que nunca se le cobró previamente cuando uribe le daba contratos era con él y con su familia totalmente obsecuente cuando ya no tuvo más poder lo acusó de genocida y se hizo declarar víctima del expresidente luego se le acercó a santos y se hizo ternar a fiscal bajo el entendido de que el elegido solo duraría en el cargo 18 meses hasta completar el periodo de vivian morales pero apenas se posicionó comenzó a ambientar la tesis y finalmente la ganó de que el periodo del fiscal es personal y no institucional en esto el consejo de estado cambió por cuenta del poder de montealegre su jurisprudencia con la consecuencia que muchos de los que le ayudaron a quedarse cuatro años resultaron premiados a su retiro de consejeros con jugosos contratos en la fiscalía de a 500 millones 800 mil y uno de hasta 1.500 millones a cambio de que los premiados le dieran a la fiscalía conceptivo fue también la época de la racha de contrataciones en la entidad gracias a que santos a quien después acusaría de traidor le aprobó una ampliación millonaria de la nómina de la entidad entre los contratos más memorables estuvieron natalia springer y gustavo moreno después dar anticorrupción la plata la alcanzó para la insólita figura de nombrar embajadores de la fiscalía ante el mundo para no hablar de la universidad de la fiscalía en la que se tiró 30 mil millones de pesos y que nunca tuvo más de 31 alumnos pues este es el personaje que hoy anda diciéndole a petro que se meta en una constituyente en una ampliación del periodo y en una reacción inmediata que empavorecido niega que esté entre sus planes pero como ya los medios cogieron a petro en la mentira de que no dijo lo que sí dijo cómo hacer para creer en la palabra de petro y que lo dimonte alegre es apenas otra lagartada de un trepador que imponerse y me refiero a la constituyente por decreto carecería de cualquier valor jurídico de sancionar petro esa modalidad de convocatoria a una constituyente que es seguro porque es su deber la corte constitucional declarará inexequible se producirá en colombia una lucha de legitimidades que ahí sí los únicos que podrán dirimir serán los propios colombianos quien sabe si en un ambiente democrático o en medio de una confrontación civil